Soy José Ramón Mañeru, director de Belchite de Película... ...y miembro fundador de la red de festivales y muestras de cine de Aragón, Arafilfest. Dentro de un ratito vamos a inaugurar una exposición que reúne todos los carteles de todas las ediciones del año 2023... ...de todos los festivales de cine de Aragón, tanto los que estamos asociados en la red como los que no... ...que creo que va a dar una muestra muy interesante, una foto de familia, de la diversidad, de la pluralidad... ...y de las múltiples festivales que hay en Aragón, tanto porque son temáticos como porque son generalistas... ...y fundamentalmente porque dan muy bien la medida de la vertebración del territorio... ...que hacemos al fin y al cabo los festivales del cine, porque más allá de las tres capitales de provincia... ...los festivales están repartidos en todo el territorio, en pueblos muy pequeñitos, en pueblos menos pequeñitos... ...bueno, bienvenidos, para el Ayuntamiento de Voltaña es un placer hablar de cine... ...y como ellos van a hablar entiendo de la exposición, yo simplemente voy a sacar pecho de que esta comarca es una comarca de cine... ...Aragón es una comarca de cine, pero Sobrarbe y Voltaña, si me permitís, creo que es un pueblo muy de cine... ...que es muy importante en Aragón, no solamente las personas que están detrás de las cámaras, sino también el público... ...y eso es así porque si no, no habría esta riqueza de festivales... ...al final creo que también en Aragón somos un público crítico, que nos interesa el cine... ...y todo esto ha hecho que diferentes pueblos usan estas iniciativas, que como veis son muy, muy diferentes... ...a mí me gusta mucho estar hoy aquí, entre otras cosas, porque dándole vueltas pensaba... ...que muy probablemente Espirio puede que sea un festival tipo de los 24 que estamos ahora en la red... ...que probablemente terminemos este año siendo algunos más... ...porque está hecho desde un pueblo pequeño, desde una comarca con muy poca población... ...pero está hecha con mucho amor al cine y con mucho amor al propio proyecto... ...entonces a nosotros nos gusta mucho pensar que cuando se habla tanto de vertebrar el territorio... ...de que si la España está llena o vaciada, eso no lo sabe nadie todavía... ...los festivales de cine, entre otros muchos actores del mundo de la cultura... ...vertebramos territorio, hacemos cultura, invertimos en nuestros territorios respectivos.